Estamos en esta cuarta entrega del especial Big Bang En el capítulo anterior hemos revisado Hemos revisado nueve revistas de Big Bang Y aquí vamos a revisar esta revista Místico, un loco, un mocoso, víctima del Mecha Ultra, un rock animal Bueno, vamos a revisarla Publicidad Contenido, mini noticias Un minicuento, un minicómic, una publicidad Una carta de no sé de qué se trata, un loco Un ratóncito muy bonito, el hombre araña con el sándwich Un crucigrama, publicidad Un artista que nadie conoce, un minicómic que nadie sabe El ejército de terracota Mininotas, contaminación auditiva que es muy mala Una boda Una dulcería Algo sobre buenos hijos, no sé qué se trata Una publicidad Más publicidad Y ya Ya revisamos esta revista Ahora vamos con la siguiente Aquí tenemos la siguiente revista Unos agentes de la CIA que espían a la gente de manera indiscriminada La periceta roja, el pulpo hentai, la evolución del mal hombre, etc. Como decía Vamos a revisar la revista De una vez por todas Publicidad Macciencia Contenido Publicidad de noticias desinformadoras Premios sobre no sé de qué se trata Un cómic De los espías Publicidad La evolución del hombre bonito Al hombre pendejo y estúpido Como la evolución de Peña Nieto Un bonita portada Una película Naturaleza Juegos mentales Unos artes que nadie conoce Un mundo extraordinario y raro y bonito Publicidad Artillas Y ya Vamos con la siguiente Vamos a revisar la edición navideña La navidad del año pasado anteriormente Vamos a revisarla Publicidad Contenido La navidad que es una hipocresía Y a la vez ya no se tiene que festejar de ahí para adelante La navidad es una farsa corporativa Solo para que las corporaciones tengan su dinero No sé de qué se trata Este juego mental Un cómic aburrido Los splitters No sé de qué se trata Somos seres de luz o lo que sea Santa Claus Que es una imagen Mamona Publicidad navideña de mierda Lo mismo Información sobre Animalito Información sobre la navidad Otra publicidad de la navidad Londres El reino del mal Publicidad Publicidad Más publicidad Y ya Eso es todo Ya revisamos esta revista Ahora vamos con la siguiente revista De la cual la vamos a revisar Publicidad Contenido Mininoticias RBD Que es una porquería de novela Nadie la conoce Juegos mentales No sé de qué se trata Un juego Tal Pompeya Con el volcán Toda la historia Información No sé de qué Información Sobre estos grandiosos animalitos Lanchas De las taquineras Ya se ven Nadie conoce Esa artista Información De aquí Un cómic Que nadie conoce Una especie De Escuela O lo que sea Publicidad 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 Y ya Ya revisamos esto Y vamos con otra revista La vamos a revisar Publicidad y contenido Mininoticias Notas Una publicidad Premios Sobre esto De las detectives Agentes secretos De los Mister X Creo que estos personajes Me caen bien Son chidos Mininotas No sé de qué se trata Un artista Una de conoce Un mundo 3D Ciencia Sobre la mente Un mundo fantástico Extraordinario Un minicómic Las copias En publicidad De los Cuadernos Extraordinarios Y eso es todo Vamos con la siguiente Aquí tenemos la siguiente revista Lo vamos a revisar Publicidad Contenido Contenido Mininotas Lo mismo No sé de qué se trata Información sobre Ratatouille Esta película es muy buena Los vikingos legendarios Los grandiosos y legendarios Tecas Épicos y legendarios Se ven El dibujo se ve muy impresionante Publicidad Publicidad La graduación Que cada uno de nosotros Tenemos Conocamos Escuelas Adoptrinales De mierda Pero de igual forma Ya existe el internet Y gracias al internet Todo el mundo se puede informar De muchas cosas Un minicómic Ah no Un cómic Un tiburón No sé de qué se trata Un experimento mágico No sé de qué se trata Y ya Vamos con la siguiente Bueno aquí tenemos La siguiente revista De la cual Vamos a ver Lo mismo que acá Con las otras revistas Lo mismo que acá Con las otras revistas Un minicómic Sobre algo interesante ¿Cómo se llama este tipo? Benito Juárez Del cual fue un mazón De mierda Que manipula a la gente De manera mentirosa Y hipócrita Este Minnotas Los locos de España Que es una desgracia Para la humanidad Juegos mentales Una mariposa De la meca ultra No sé de qué se trate Viajeros de no sé de dónde Unos artistas Que nadie conoce A lo mejor Hacían buena música ¿Quién sabe? Un minicómic Publicidad Un ato Un ato ¿Cómo se dice? El faro de Alejandría El primer faro Que funcionaba Este Huracanes Sobre Lo mismo Y ya Ahora sí Vamos con la siguiente Y espero que sea la última Bueno chicos Ya casi terminamos Aquí está otra revista La vamos a revisar Lo mismo que las otras revistas Un robot Que juntaba Estas figuritas Y las funcionaba Como una especie de robot de combate Mininotas Sobre las grabadoras Un loro muy impresionante Una serie que nadie conoce Más información Esa serie llamada Los lunatics Creo que esta serie estuvo Más o menos buena A lo mejor se me la recomendaría Otra publicidad No, mininotas Lo mismo Agua o Ojo Tierra Un minicómic Bastante Interesante Creo Pero se ve un grudo El polo sur Obviamente el polo sur Oculta un grande secreto Que la humanidad Tiene que descubrir De una vez por todas Sin censura Lo mismo Lo mismo Publicidad de Marvel De los cómics Algunos cómics de Marvel Como que no Valen mucho la pena Algunos sí Otros no Así es que vamos Con la siguiente Otra revista de Big Bang De la cual La vamos a revisar Lo mismo Que en otras revistas Espérense No hay nada Vámonos Una película Que sinceramente Es una porquería Ni la quiero volver a ver Porque es una monada Es una tontería Esa película Que a nadie le gusta No sé de qué se trata Esto Los backlets Un animalito Impresionante Algo sobre la amistad Juegos mentales Un futbolista Que nadie conoce Y todos lo odian Un zoológico Donde oprimen A los animales De manera indiscriminada No sé de qué se trata Los ovnis Wow Un cómic Un chamaco Que hace unos Travesturas Un genas Un cómic La gran ciudad De los grandiosos De los grandiosos Mayas Lo mismo Y ya Eso es todo La última revista No falta una más Vamos a revisar Aquí hay un truco No, no tiene ningún truco Ahí se ve la umbra araña Negro Cuando lo logran M3 Otra publicidad Ah, no Minnotas Creo Juegos mentales Una chica llamada David Avinge Creo que ya nadie La conoce Alguien dice que bueno No sé de qué se trata La viuda negra El hombre araña Creo que el hombre araña 3 Si estuvo Un muy buen Un chamaco Haciendo tonterías Aviones de combate Atenas en su tiempo Bueno Lo mismo Lo mismo Lo mismo Publicidad Mía Vamos con la última revista Esta es la última revista De Big Bang Obviamente Proton es la idea De los cómics Este es Matrix Un cómic Sobre el origen De estas criaturas Aquí están los Matrix Creo que estos Un historio bastante boba Sin ningún sentido Lo mismo Lo mismo Lo mismo Un ovni Eso es todo Y bueno chicos Espero que les haya gustado Esas cuatro partes De la revisión de revistas De Big Bang Pronto les veré Los cómics De Big Bang Verás Y Gracias.